Lo cierto es que Norma Chumbita estuvo también no solamente dando respuesta a las acusaciones de Urricelki sino además que ha presentado documentación que de alguna manera valida su reflexión de acuerdo a su paso como comisionada de fomento en el último año y medio. Y como verás, acá dice, de la revisión documental se observó que la comisión de fomento realizó la contratación de dos empresas de telefonía celular, Claro y Movistar. Que era lo que yo manifestaba, que para qué tenía Movistar si allá en Jaramillo y Firroy no funciona Movistar. Ah, no hay señal de Movistar. No hay señal de Movistar, hay solamente Claro. Podrían haber justificado que cuando van a otro lado no hay Claro. Pero tampoco es justificativo porque vos te estás comunicando para trabajar en el lugar de trabajo. Si es claro, claro. Según el siguiente detalle, y obviamente manifiestan la cantidad de líneas telefónicas, 181, 182, 285, 372, 438. ¿Cómo va aumentándose? No es que son las casillas, fíjate. ¿Cómo en tal fecha vos tenías 181, al mes siguiente 182, al mes siguiente 285, al mes siguiente 372? ¿Qué son eso? Líneas telefónicas. ¿372 líneas? Sí. Entonces, no, perdón, perdón, perdón. Esta es la operación. Acá, 19, 19, 19, 21, 21, 21, 21, 22. Y en noviembre llegan a 51. 51 teléfonos. O sea, fíjate vos la diferencia de enero del 2012, 19 líneas, noviembre del 2012, 51 líneas. Está bien. Entonces, ¿cómo aumentó tanta cantidad? ¿Ves que dice cantidad de líneas? 30 teléfonos, sí. 30 líneas más. O sea, de un mes a otro, la diferencia de compras de teléfono. Le llama la atención, obviamente, ¿no? Y después, bueno, acá manifiesta de todas las líneas de Movistar. ¿Qué tenían? 2, 4, 1, 2, 5, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Y los gastos que se tenían de esas líneas telefónicas. Y después, bueno, miles de cosas, ¿no? Por ejemplo, acá hace un llamado de atención diciendo cómo Ana María Urricelqui era asesora a Don Oren y acá manifiesta que cobra viático y que compraban con la plata de la comuna los pasajes para viajar a Buenos Aires. Asesora del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Correcto. A Don Oren. Pero ella cobraba los viáticos de la comuna y aparte le pagaba los pasajes. La comuna también. Mirá. Se ha detectado adquisiciones de pasajes aéreos que carecen de rendición de comprobantes respaldatorios. Entre los casos detectados podemos mencionar Marcelino Pérez, Ana María Urricelqui, 7,480 pesos, viaje 31 de mayo del 2012. Mauro Díaz, Julio Díaz, bueno, como arriba, David Asentán, María Rosa Caballero de Meyer. Y acá, alquiler de un departamento en Buenos Aires, ¿sí? 14.420 pesos. Pero a lo que yo voy, más allá de todo, no me interesa, como te dije recién, ninguna candidatura, y si ella se quiere ser candidata a comisionada en fomento de Jaramillo y Firroy, que lo sea, y la gente decidirá que lo que va a ser, igualmente te cuento que hay una denuncia realizada en el tribunal con respecto al padrón de Jaramillo y Firroy, porque hay un padrón de casi 2.000 votantes, y de los empadronados hay gente que no vive en Jaramillo y Firroy. Bueno, me diga. Entonces, eh... ¿Gente que no vive en Jaramillo y Firroy? Pero nunca vivió tampoco. Te puedo dar un ejemplo, y lo puedo decir hoy porque no soy funcionaria pública, o sea, no soy comisionada de fomento, ¿no? Porque también vamos a aclarar, todo el mundo me dice, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy trabajando en la Secretaría de Servicios Públicos con el secretario Jorge Gómez en la asesoría, ¿sí? Estoy como asesora con la categoría que me fui de acá. Pues yo tranquilamente podría haber vuelto y haber dicho, me fui de secretaria de gabinete y quiero volver de secretaria de gabinete. Pero soy respetuosa también porque yo me fui porque quise. ¿Hay una observación ahí, en el tribunal? Sí, pero no me hagas descontar todo. ¿Vos crees que yo cuente todo? Sí, claro, sería bueno. Sería bueno que cuente. ¿Lo podés ver vos con tus propios ojos? Sí. Mario Ruiz Construcciones. 10 de enero... ¿Quién es Mario Ruiz? ¿Usted sabe quién es? No, no lo conozco. ¿No lo conoce usted? No, no, no. Pero como vos podrás ver acá en las observaciones, Mario Ruiz, Mario Ruiz, Mario Ruiz, que después la misma empresa termina siendo Patagonia Construcciones igual. ¿Sí? Mario Ruiz y Patagonia Construcciones. Mario Ruiz, Mario Ruiz, Mario Ruiz, Mario Ruiz. Bueno, vos lo podés ver acá, ¿no? En todo. Ahora, lo más llamativo de todo esto es que ninguna de estas, de estos pagos, libramientos de pago, no están rendidos. ¿Cómo? ¿Cómo no están rendidos? Perdónenme que no conozca porque es de la mitad. Sí, yo no conozco, pero... Acá te dice claramente. Sí. Libramientos de pago no rendidos. Sí. De revisión documental, esta auditoría constató que no se procedió a rendir los siguientes libramientos de pago a saber. Ajá. ¿Sí? Te dice libramientos de pago, el número, la fecha, proveedor y el monto. Sí, 10.000, 10.000, 50.000, 35.000, 10.000, 20.000, por ahí vi una de 120.000 que llega hasta en el final, me parece que hay que hacer... No dejes el número. ¿Querés dar el número? Sí, yo lo doy, pero sí está ahí a la vista. ¿Cuánto dice? Dice, total, Mario Ruiz, construcciones, ¿no? Sí. 3.412.292 pesos con 07 estados. Mirá, Ana María, yo lo que te pido es que tengas, lo dijiste inclusive en un momento de la nota porque yo te estuve escuchando, soy madre, esposa, vos también lo sos y yo tengo una familia por detrás. Si querés utilizar mi gestión como comisionada de fomento para vos crecer políticamente, me parece que estás yendo por el camino que a vos no te gustaría que fuera algún candidato ensuciando a otra persona. Si cometí errores o cometí algún delito y como vos dijiste, te remitiste a la justicia y que la justicia determine lo que tenga que hacer conmigo, que sea así. Pero lo que te pido, por favor, es que mediáticamente trates de no volver a hablar conmigo, aunque seas conmigo y de mí, aunque sea por respeto como mujer, como madre, como ciudadana. Y hace un poquito de mea culpa y ponete a pensar con la mano en el corazón que yo el año y medio que estuve en Jaramillo y Firroy, estuve, trabajé, me dediqué, gestioné. Y más allá de que vos tengas diferencias con el gobernador, y quieras, pensando que, ensuciándome a mí, lo afectas al gobernador, que pienses un ratito nada más eso, que soy una mujer como vos, que tengo sentimientos, que puedo parecer fuerte, pero soy mucho más débil de lo que parezco, que me estás dañando psicológicamente, socialmente, familiarmente, y no tengo ganas de seguir estando así, y que todos los días hago muchísimas fuerzas para levantarme y continuar, porque siempre pensé que cuando uno se cae, se tiene que levantar con más fuerza. Pero como mujer, por favor, te pido, utiliza cualquier herramienta que vos la conoces, y son muchas, para que seas candidata de Jaramillo y Firroy, y permitirle a la gente que decida si quiere que vos vuelvas a estar ahí, pero sin ensuciarme a mí, porque necesito un poco de tranquilidad, y no pienses en mí como una rival, porque yo no me voy a postular ni a intendenta de Truncado, ni a comisionada de Fomento de Jaramillo y Firroy, ni a nada. Estoy tranquila en mi casa, tratando de vivir esta transición del cambio, de haber estado allá y de hoy estar acá. Así que por favor te pido, como mujer, que respetes por lo menos mi moral y el daño psicológico que me estás haciendo. Nada más.